Este es el pregón del año 2020 de Roberto Aliaga. Queridos niños y niñas, ya hemos llegado. Aquí, en Fuenlabrada, termina nuestro viaje de esta noche. Y se trata de un viaje muy largo, tanto en el tiempo como en el espacio. Como bien sabéis, cada uno de nosotros procede de un continente diferente. Baltasar de África, Gaspar de Asia y yo de Europa. Nuestros países y culturas son muy distintos. Nuestras lenguas también. Pero cada año, cuando se va acercando la fecha en el calendario, a los tres reyes magos nos embarga un mismo sentimiento tan intenso y poderoso que nos obliga a olvidarnos de todo lo demás y a emprender nuestro viaje cuanto antes. Dejando atrás reinos y palacios, cada uno de nosotros nos dirigimos hacia el punto de encuentro que a lo largo de los años establecimos en el camino. Y una vez que llegamos a él y nos reunimos en un abrazo, con idéntico designio, en cuando se produjo el milagro. Porque los tres juntos resultamos ser mucho más que la suma de cada uno. Porque entonces ya podemos decir que estamos en condiciones de dedicar nuestras fuerzas y nuestra magia al noble fin de corresponder a la tarea que nos encomienda. Acudir al llamamiento de vuestra ilusión, celebrar la inocencia de la infancia y, sobre todo, la exaltación de la bondad. Sabemos, niñas y niños, que todos vosotros lleváis mucho tiempo esperando con gozo esta noche y el día de mañana. Conocemos aquello que más deseáis, porque hemos leído con atención todas y cada una de las cartas y hemos tomado buena nota de vuestras peticiones. Pero os habréis dado cuenta de que siempre nos permitimos hacer algún pequeño cambio y no solemos cumplir exactamente con todo lo solicitado. ¿Y sabéis por qué? Pues porque algunas cartas son tan largas que nos cansan. Otras son tan cortas que nos causan congoja. Y aún hay otras que, por circunstancias ajenas a la infancia, guerras, infortunios y desdichas, quedaron sin escribir. Pero esas, esas también las recibimos. Después de estudiar las demandas de las cartas con los ojos de nuestra magia, es cuando elegimos los regalos. Decidimos el reparto y cargamos nuestros camellos. Ya todo está dispuesto. Pero debéis saber, queridos niños, que lo importante en sí no son los regalos de esta noche, sino su significado. Sí, habéis oído bien. Porque nosotros, los reyes magos, no repartimos caramelos, repartimos dulzura. No regalamos prendas de ropa, regalamos abrigo. Nuestras sacas no están llenas de juguetes, están llenas de alegría y divertimiento. Y si llegamos a todos los hogares y a todos los niños sin distinción, es porque la nuestra es una ofrenda de justicia e igualdad. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis cuál es nuestra única intención? ¿Que os portéis bien? Pues claro que no. Con eso ya contábamos, porque ningún niño es malo. Lo que ocurre es que, últimamente, estamos observando que esta sociedad que os rodea y os educa, se está volviendo demasiado individualista. Como si los adultos solo pudieran pensar en sí mismos y no tuvieran tiempo de pararse siquiera un segundo a pensar en las necesidades de los demás. Y eso nos entristece, porque los niños tomáis su ejemplo, porque no es ese el futuro que queremos. Nuestra única intención, con los regalos que os dejaremos esta noche en vuestras casas, es contagiaros, para que sigáis nuestro ejemplo y continuéis esta cadena de bondad durante todo el año. Queridos niños y niñas de Fuenlabrada, gracias por esperarnos con ilusión y confiar en nosotros un año más y que vuestros ojos nunca dejen de brillar. Deseamos y esperamos que esto sea el germen para que a partir de ahora tengamos reinas magas. ¡Feliz Noche de Reyes!